Ayer se fue, no quiso hablar No pude detenerla Olvídame, no trates de buscarme más Grito al cerrar la puerta La vida en la ventana Con su bolso y su maleta Supuse que lloraba Pero no se dio la vuelta Y ahora qué va a hacer de mí Si ya no está, no sé qué dirección seguir Cómo empezar a caminar de nuevo por la vida Sin sus huellas junto a las mías Ayer se fue, marcó el final de una historia bella Perdió la fe Lo hizo intentar Y lo más No supe Convencerla La vida en la ventana Con su bolso y su maleta Supuse que lloraba Pero no se dio la vuelta Pero no se dio la vuelta Y ahora qué va a hacer de mí Si ya no está, no sé qué dirección seguir Cómo empezar a caminar de nuevo por la vida Sin sus huellas junto a las mías Y ahora qué va a hacer de mí Si ya no está, no sé qué dirección seguir Cómo empezar a caminar de nuevo por la vida Sin sus huellas junto a las mías Ayer se fue Sin sus huellas junto a las mías Sin sus huellas junto a las mías Ya no está, no sé qué dirección Sin sus huellas junto a las mías Sin sus huellas junto a las mías También se fue